¡Suscríbete al canal! Para doblar hacia la derecha, primero lleva tu pierna izquierda hacia atrás, quedando las dos piernas en posición de tijera. Debes flexionar la pierna delantera y tener apoyados siempre los patines en el suelo. Luego, para poder doblar, lleva la cabeza y el peso del cuerpo hacia la pierna delantera, es decir, para el lado al que quieres doblar. Tus brazos deben ir en la dirección contraria a las piernas, como si estuvieras cruzando ambas extremidades. Para terminar de girar, presiona sobre el dedo pequeño de la pierna delantera. Una vez que giraste, no te relajes, ya que puedes perder el equilibrio. Para que eso no suceda, incorpora tu cuerpo lentamente y vuelve ambas piernas a la posición paralela y sigue tu camino. Paso a paso, ensayemos una vez más. Piernas separadas atrás y adelante, estilo tijera. Inclinas tu cuerpo hacia el lado al que doblas y regresas suavemente a la posición de patinar. ¡Lo tienes! Ya nadie te podrá detener. Ahora que ya lo sabes, hoy se patina. Soy Luna. Nuevos episodios. De lunes a jueves a las 9 menos cuarto en Disney Channel. Soy Luna. De lunes a jueves a las 9 menos cuarto en Disney Channel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!